¡Qué mal! ¿Ya terminaste? Sí, ya terminé. ¿Ese es el ramo? Está lindo. También van a decorar el auto. ¿Cómo lo pude olvidar? Ya me hice cargo. Cerremos la tienda para irnos. Como usted diga. Ay, espero no haber olvidado nada. Ya no lo recuerdo. ¡Ay, qué mal! Aquí está el pastel. Debían llevarlo al café. Está bien, nos lo llevamos. Desconecta eso. ¡Ay! Hijo, ¿no iban a traer un electricista? Lo traeré después de la boda. Ya, vámonos. Está bien, aún tienes que arreglarte. Sí. ¿Tu traje ya está en el café, Kemal? Sí, lo dejé ahí hace un rato. Ten cuidado, Kemal. ¿Por qué la maquillas tú? Ay, es que no conoces a nuestro estilista. Entras al salón de 50 y sales de 20 años. ¿Terminaste? Hermanita, aún me falta ponerte labial. Ahora sí estás lista. Estás preciosa. Ve a vestirte. Sí. ¿Quieres ayuda? No podré sola. Acompáñame, hermana. Ahora volvemos. Todo está muy lindo. Sí. Espero que todo salga bien. Aún no está aquí. Date prisa, los invitados no tardan. ¿Qué pasa, hijo? Faltan flores. ¿Cómo que faltan? Pero si tenemos suficientes. De verdad, las necesitamos. Y también falta el auto. Hermana y el disco. Ya lo tengo. Descuida. No puede faltar la música. Muchas felicidades. El novio está listo. Y no falta nada. Todo es perfecto. ¿Qué estás haciendo aquí? Voy a celebrar. Andan. Basta. Retírate. Quiero ver a la novia. Al fin ha llegado. Solo vine a desearte mala suerte. Espero que nunca seas feliz. Andan. Por favor, te lo juro. Rezo a Allah para que seas infeliz. Por cierto, siempre que deseo algo así, siempre se hace realidad. Andan. ¡Ya basta! ¡Sáltame! ¡Ya cállate! ¿Por qué? Andan, estás haciendo el ridículo. ¡Felicidades! Ya está todo el grupo reunido. Vine... A ver si se ofrecía algo. Verán, llévate a Andan, por favor. Andan, vámonos. Te amé demasiado. Hubo en los días más felices de mi vida hasta que esta mujer apareció. Pero hoy estoy muriendo. Gracias. No lo olvides. Adiós. Adiós. ¡Handan! ¡Handan, tenemos que hablar! ¡Espera! ¡Handan! ¡No tengo nada de qué hablar! ¡No quiero saber nada de ustedes! ¡Largo! No! ¡No! No. 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 No.